Bueno, en la Corte de Arbitraje de Miami dictó el laudo que obliga al consorcio Grupo Unidos por el Canal en el que la empresa dedicada a la construcción y gestión de infraestructura tiene un 41% y se le obliga a devolver a esta empresa la integridad de los anticipos que la autoridad del Canal de Panamá adelantó para arrancar las obras del tercer juego de esclusas. El monto a pagar es de 548 millones de dólares, además las obras de ampliación del canal representan uno de los mayores riesgos de la empresa internacional, ya que además de la devolución de los anticipos, la compañía y sus socios se disputan reclamos por sobrecostes de hasta 5.200 millones de dólares. La segunda instancia arbitral ya reconoció al consorcio Grupo Unidos por el Canal la recuperación de unos 30 millones o 300 millones de dólares. De momento se espera que la Corte de Miami se pronuncie sobre esta situación a mediados de 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!